En este delito el victimario tiene todas las ventajas ya que él decide en dónde y a qué hora atacará a su víctima. La que se encuentra expuesta es por eso que es necesario tomar en cuenta las siguientes situaciones que darán ventaja al delincuente y que los ciudadanos deben evitar. Creo que en otros momentos hemos referido algo al respecto, o sea, de que cuál es la contribución, por decirlo así, de lo que me preguntas, del ciudadano con algunos actos criminales, con algunos actos, por ejemplo, más que todo delito contra la propiedad y específicamente lo que son hurtos. Hurtos, entendido como aquello de que el delincuente se apodera al objeto sin realizar violencia contra la persona ni fuerza contra las cosas, es decir, sin agredir, sin lesionar. Caminar por lugares oscuros, casas en construcción, zonas comerciales cerradas y lotes baldíos, calles solitarias con vehículos abandonados, mala iluminación o calles donde haya arbustos o maleza que permitan el ocultamiento. Las autoridades aconsejan no siempre seguir la misma ruta que se hace todos los días para no ser previsibles. Existen más consejos a la hora de ser prevenidos ante un posible delito, como que usted debe transitar contrario a la circulación vehicular y cerciorarse de no ser seguido ni observado por posibles sospechosos. Procure utilizar cajeros en lugares concurridos y en horas de movimiento, no por la noche o salir, contando el dinero que usted sacó del cajero, pues se expone a ladrones. Usted debe tomar en cuenta utilizar bolsos discretos y que puedan cerrar, o utilice la cartera en los bolsillos delanteros. Se deben portar con discreción sus objetos de valor y evitar andar con gran cantidad de dinero. Los celulares expuestos, creo que ya lo han visto ustedes, que las chicas y también puede ser que sean los masculinos, van con más del medio celular fuera de la prenda de vestir. Eso es un mensaje para el delincuente que diga, llévese la prenda. En caso de ser víctima de delito, no se aconseja que usted ponga resistencia al robo y haga lo que el delincuente le indique, procurar mantener la calma y recordar las características del individuo o vehículo que utilizó. No se debe andar confiado y lo más importante es tomar medidas de precaución básicas para no exponerse a los delincuentes. Viene el lamento, no estoy diciendo que la gente se suprima de la libertad y sigue un montón de cosas, pero también hay que tener cuidado, eso contribuye. Por eso nosotros tenemos brochures, mensajes, proyecciones. Este medio es muy importante que ustedes favorecen, para poderles decir, mire, yo estoy a la orden suya y yo quiero prevenirte, yo quiero cuidar tus bienes, pero también tiene que tener cierto grado de prevención. En cuanto a un automóvil, no dejarlo encendido con las llaves dentro, aunque usted vaya a tardar poco o vaya cerca, y no dejar de vigilar a los menores, no permitirles estar muy lejos de un adulto.